Inaugura alcalde Pedro Landero Parque de Juegos Acuáticos Interactivos. Nacajuca, Tabasco, a 18 de marzo de 2014. Nacajuca cuenta ya con un espacio para el sano esparcimiento, y vienen más obras de beneficio social. Con carreras de motos acuáticas y lanchas de pedal, además de diversión y sano esparcimiento familiar, el alcalde Pedro Landero López, inauguró la primera etapa del Parque de Juegos Acuáticos Interactivos, donde fue acompañado de la presidenta honoraria del DIF, Hilda María Peregrino Landero. Esta es una de las obras que fueron anunciadas a finales del año pasado y hoy son una realidad, gracias a la capacidad gestora del primer regidor, pues se trabajó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, a través del Programa de Rescate al Espacios Públicos, y fue representada por Carlos García Paniagua. El presidente municipal Pedro Landero López, acompañado de la presidenta honoraria del DIF, Hilda María Peregrino de Landero, dijo que Nacajuca tiene ya su propio espacio recreativo. Esta obra tuvo una inversión de 1.534.210 pesos, y cuenta con un suministro y colocación de juegos acuáticos para la recreación de la población, y en especial de los niños. García Paniagua reconoció el interés del alcalde Pedro Landero López de gestionar antes el gobierno federal los recursos para que a Nacajuca le vaya bien, porque así es como venimos trabajando. El alcalde fue acompañado por su homólogo de Tacotalpa, Alterio Ramos, Pérez Pérez, quien aplaudió el trabajo que se está haciendo en Nacajuca como la construcción de la central camionera que está quedando muy bien y lleva un avance del 80%. Asimismo, se realizó una demostración de motos acuáticas y carretas de lanchas de pedal, y el EDI le entregó sus respectivos premios al concluir el evento. ¡Suscríbete al canal!